Hola, buenas tardes. Soy Ros García en su columna cultural. La ciudad de Oaxaca, el mejor destino turístico en el mundo. Oaxaca, como ya antes les comenté, proviene del náhuatl huasyacat, que significa en la nariz de los guajes, dado por la abundancia de los guajes en el lugar. La ciudad de Oaxaca y los valles centrales son una experiencia única en la evolución de la sociedad humana. En ningún otro lugar del mundo se puede visitar y conocer un sitio con más de 10.000 años de evolución y testimonio ininterrumpido. Lo que hoy se puede admirar es este rincón en México, es la expresión humana de muchos siglos de actualidad, plena de tradiciones y aspiraciones. Por su patrimonio histórico, cultural y natural, Oaxaca se ha convertido en uno de los destinos preferidos por el turista nacional y extranjero. La capital oaxaqueña fue nombrada por los lectores de la revista Travel Leisure como la mejor ciudad turística del mundo. Desde 2019 se notificó la Secretaría de Turismo de la nominación de los World Best Awards y debido a la contingencia sanitaria por COVID-19, los galardones fueron enviados a los ganadores a través de sus redes sociales. Cabe destacar que durante los últimos tres años, Oaxaca ha figurado entre las mejores 15 ciudades del mundo y en el top de las cinco mejores de México. Dentro de las 25 ciudades listadas también se encuentran San Miguel de Allende, Guanajuato, Ciudad de México, Mérida y Yucatán, mismas que obtuvieron el lugar 2, 11 y 24 respectivamente. El gobernador Alejandro Muratino Josa, ante este reconocimiento, acompañado del secretario de Turismo, Juan Carlos Rivera Castellanos, presentó a la población dichos galardones exponiendo lo siguiente. Hoy, la magia de Oaxaca y de su gente es premiada como Mejor Ciudad del Mundo y Mejor Ciudad de México por Travel Nation. Nuestra historia, cultura, biodiversidad, tradiciones, arte y gastronomía son nuestra guelaguetza ante el mundo. Buenas tardes a todos y nos vemos para la próxima. Gracias. 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 Gracias.